que lo que confiden presenta hoy es lunes dieciocho de enero del año dos mil veintiuno y hoy precisamente celebramos el natalicio de Martin Luther King Junior y comenzando este lunes tenemos una semana VIP sumamente cargada comenzando esta noche con que lo que confiden donde hacemos televisión por internet y los espacios de martes a viernes a las ocho de la noche hora del este de los estados unidos y el próximo sábado tenemos un doble comenzamos a las cinco de la tarde pausamos a las seis y volvemos a las siete de la noche somos latino VIP la casa del talento latino con los bonitos Margie a las seis se harigas a las mariner silencio las